¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la información de la movilidad en City Noticias fin de semana. Lastimosamente debemos comenzar hablando de un fatal accidente que se presentó en la noche de este viernes en el sector de Palo Quemado. Una motocicleta de alta gama chocó contra una camioneta y tres personas resultaron muertas. Dos de estas, los ocupantes de la motocicleta, y otra que era un peatón que se encontraba en el sector. El conductor de las camionetas se fugó del lugar de los hechos y es buscado en este momento por la Policía de Tránsito y la Fiscalía. Tres personas murieron durante un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche del viernes en el sector de Palo Quemado. El hecho fue protagonizado por una camioneta y una moto de alta gama en la calle 19 con carrera 27. La motocicleta que se movilizaba por la calle 19 en sentido occidente-oriente obvia la señal semafórica de prohibido pasar, o sea, semáforo en rojo, lo cual genera que la camioneta que se moviliza en sentido norte-sur colisione contra ella. Vieron de manera instantánea a causa del impacto. Aunque en la camioneta se movilizaban cuatro personas, las autoridades aseguraron que el conductor se fugó de la escena. A esta persona que huyó del lugar de los hechos, hacemos un llamado a que se haga presente ante la autoridad, ante la Fiscalía General de la Nación o ante la Policía de Tránsito para tener todo el proceso que hay al lugar. Las primeras hipótesis por parte de la Policía de Tránsito son exceso de velocidad de la camioneta y pasarse el semáforo en rojo por parte de la moto. Un hecho aislado que se presenta es una intersección debidamente señalizada y con todas las partes semafóricas correctas. Lamentablemente, el obvío de las señales de tránsito nos puede generar estos siniestros con hechos lamentables. La intersección estuvo cerrada durante tres horas y media. Lamentablemente, el obvío de las señales de tránsito nos puede generar estos siniestros con hechos lamentables.